Hace no tanto hubiera parecido imposible que Pedro John Part y HL Alicante separaran sus caminos. El base tenía un año más de contrato, pero se ha llegado a un acuerdo, con que vista la frialdad de la despedida de ambas partes en redes sociales, no parece que esta haya sido muy amistosa. John Part, que de momento no se ha pronunciado sobre si seguirá jugando, ha disputado 214 partidos con la camiseta lucentina en las dos etapas en las que ha estado vinculado al club. Se marcha el capitán, que se tomará unos días de reflexión y una figura icónica para la afición lucentina, ya que dejó momentos que quedarán grabados para siempre.